Este vídeo va a ser todo todo de románico. Aquí en Segovia hay más de 15 iglesias románicas, algunas de ellas se transformaron posteriormente, por lo tanto se merece que hagamos un capítulo exclusivamente para contaros el románico segoviano. Es en el año 1088 cuando Alfonso VI conquista Segovia y a partir de ahí es cuando se produce una gran transformación urbanística, por eso que no queda casi nada de lo que es la parte romana y musulmana, así que empieza CocheCulture Segovia románico. Lo más impactante de esta iglesia es sobre todo la pintura mural que hay en el ábside. La típica pintura románica, bastante bien conservada teniendo en cuenta que es siglo XI, siglo XII, se ve a Cristo en Majestad, se ven los tetramorfos alrededor con los ancianos junto a él, se ven todo lo que es el ciclo del génesis en el arco, el prendimiento, el beso de Judas, o sea, todo lo que es el ciclo de la pasión dentro del ábside. Hay una ventanita en es viaje pintada también con soldados vestidos a la época del siglo XII, con el típico escudo en forma de gota y gota de malla. La verdad es que me he quedado alucinado. Total, que es pinturas con escenas bíblicas que se pueden identificar y la verdad es que está muy bien que se hayan conservado. Seguramente es porque se taparían y eso ha permitido paradójicamente que se mantengan hasta hoy, incluso con bastante color, o sea, es impresionante. Y al lado del ábside, al lado izquierdo, hay una puertecita con un tímpano decorado que es alucinante, que me he quedado igual de muerto que viendo la pintura, o sea, es alucinante. La nave no tiene más decoración, la de Chume suelen ser posterior. Sí, es un artesonado muy posterior. Tienes que imaginar toda la nave decorada de la misma manera. Sí, y a todo color. Y con los colores más brillantes. Claro, ahora están apagados por el paso del tiempo. Oxidados. Han pasado ya ocho siglos, pero esto tiene un color en plan como una falla. Es precioso. Sí. Y con los colores más brillantes. Estamos ahora en una de las iglesias de fuera de la muralla más espectaculares de todas. Es la iglesia de San Millán, también románica, construida en el siglo XII. Este templo se inspira en el aseo de Jaca, pero a menor escala. No obstante, es muy similar. Tiene toda la nave central, con unos huesos pilares, tiene tres ábsides y, sobre todo, el central está muy bien decorado. Combina con las vidrieras, con una arquería y con unas pinturas... Queda muy poca pintura original. O sea, hay cuatro retratos de santos y algo en una de las paredes. Pero ya está. Lo importante aquí es la arquitectura. Una clara expiración aragonesa. Aragonesa, muy alta, una nave muy alta, hecha en falta una bóveda cañón, pero igual que no se les quedaron sin pasta, porque sí que se ve el comienzo. Pero los capiteles están ricamente decorados, se ven muy bien, aunque claro, como están muy altos, pues cuesta de fotografiarlos. Y luego, por fuera, tiene un par de pórticos muy decorados y, externamente, también está ricamente decorada. Es decir, que aquí se lucieron bastante cuando decidieron, a partir del siglo XII, reconstruir toda la ciudad y borrar todo el pasado romano y musulmán. Pues esto sería como un templo que marca el esplendor de la época ya de la corona leonesa. Y digamos que ya marca el esplendor del románico porticado segoviano. Se puede ver una cúpula ochavada con dos pares de nervios que se cruzan en el centro, inspirada en estructuras similares de época califal. Lo cual también le confiere ese punto distintivo, no es la única iglesia que lo tiene aquí en Segovia, pero sí que es muy característico del románico segoviano con esa influencia islámica. La mayoría de ellas solo se abren en horario de culto y entonces antes de la misa se puede visitar y después un poquito. Pero la vemos por fuera y ya está. Como son 20, no se puede visitar todas y resumirás en un vídeo. La provincia de Segovia es la segunda provincia que tiene más románico de España, después de Zamora. Nos hemos centrado aquí, solo en la ciudad, porque en sí toda la provincia sería muchísimo más. La provincia de Segovia es la segunda provincia. La provincia de Segovia es la segunda provincia. Esta es la iglesia de San Martín. Creemos que es la más grande, de hecho es que es enorme, tiene toda una galería porticada que rodea casi todo el edificio, por la parte de la cabecera y de los ábsides. Y claro, eso le da un punto espectacular. Está cerrada, no la podemos visitar, pero por fuera verla ya es un espectáculo. El ábside central ya no está y quedan los dos laterales, queda un poco raro. Así como también la puerta municipal tiene un atrio y una puerta soberbia románica. Entonces la iglesia está un poco desproporcionada, queda así un poco fea la arquitectura, pero tiene elementos muy bonitos como son las puertas y toda la galería. Es espectacular. Los capiteles, espectaculares todos. La torre es altísima. Se ve, desde cualquier vista programática, se ve la torre de la iglesia de San Martín. Y bueno, tanto la torre como el general edificio este, pues tiene una combinación de estilos porque tiene una influencia musulmana, o sea que es un edificio también voz árabe románico. La torre. Estamos ahora en la iglesia de la Vera Cruz. Esta queda fuera de la muralla, queda bastante apartada. Y hemos venido porque es una iglesia particular que presenta una planta circular con 12 lados, o sea que tiene una planta dodecagonal, más o menos, con tres ábsides y un teplete central, que le da así un aire como un poco de misterio. Bueno, se llama edículo. Se puede atravesar por abajo y en la planta de arriba tiene un altar. Aquí también está, igual que en San Millán, la bóveda con doble enervadura. Tiene un altar que cumplía una función particular. Se supone que ahí los caballeros, antes de ser ordenados, velaban armas. O sea, estaban la noche antes rezando con las armas encima del altar. Hay un altar muy bonito, mudéjar. Entonces, esta iglesia es que tiene similitudes con la iglesia de Santo Sepulcro de Jerusalén, con la iglesia del Temple de Londres y con la iglesia de Tomás de Portugal. Por eso que hay hipótesis sobre que si esta iglesia fue construida por los templarios, aunque actualmente la hipótesis que cobra más fuerza es que fue construida por la orden de los caballeros de Jerusalén. Se construye a principios de 1200 y, bueno, ahora mismo es la orden de los caballeros de Malta los que la custodian. Esto es desde el siglo XVI o XVII, más o menos. Cuando se cargan las otras ordenes, pues esta es la que queda, ¿no? En cuanto a su decoración interior, ha quedado muy poco de pintura mural, muy poco. Sobre todo es eso, la parte arquitectónica que es muy peculiar, es que el templo es así y no vais a ver por ahí. No es una nave al uso cristiana de conforme de cruz. Además, que es que todos los absides, la torre y tal, son posteriores. O sea, en sí, la iglesia, cuando se acabó de construir, era dodecabonal, no había nada. Solo era la iglesia y el edículo. ¡Suscríbete al canal! Es majestuosa, es enorme. Eso en algunas guías le llaman que es la lama a las catedrales. Y la verdad es que el claustro queda espectacular y queda pues muy integrado con el mismo estilo que la catedral.